muy bien amigos en este video tutorial les voy a enseñar como prender su control sin las baterías listo vamos a proceder a iniciar el vídeo listos buscamos un cargador que tengamos de celular puede ser de este modelo pero que sea de 5 voltios ya que si le metemos de más lo podemos quemar entonces este puede ser otro que sea de celular pues ya que de celular son los que manejan portales similares a los de este control entonces buscamos y conectamos el cargador lo conectamos a la fuente y el trae un cable rojo y uno negativo que son los que tienen una polaridad esto es un algo casero para que ahorren batería con sus controles de sbox listo o el cable negro negativo siempre está al lado de la cruz el cable negro al lado de la cruz y el cable rojo al lado del análogo así va a quedar por este lado listo vamos a ver vamos a colocarlo así por encima para que ustedes se den cuenta lo ponemos y procedemos a prenderlo a ver se me solto un cable ahora lo conectamos bien y lo damos power ya da power y podemos escanear ojo con los dos cables que están viendo acá una mejor manera de hacerlo es picar bien los cables hacerle buena mecha y enredarlos ahí para que quede bien conectado listo y ahogar y para que no se muevan pues le ponemos el cajetín le ponemos el cajetín le ponemos el cajetín para que no muevan los cables lo machucamos ahí debería prendernos así que se nos mueve mucho listo y con los meros cables ya que no tengo batería no tengo nada listo podemos hacer con otro cargado con cualquiera voy a mostrarlo ahora lo voy a hacer con este vamos a conectarlo al fondo aquí al fondo donde esta el otro este es el que le mostré anteriormente ahora le muestro el otro lo conectamos igual si quieren pueden tenerlo con las baterías puestas y poner a cargar sus baterías lo ponemos lo ponemos se me mueven los cables ya que no los no los quiero pegar fijos es un sistema alternativo le buscan y le ponen la tapita listo y le queda fijo y ahogar todo lo que quiera y se ahorran las baterías listo dale un like y si quieres suscríbete listo